¿Cuáles son los últimos minutos finales? Yo creo que no es que le haya faltado, sino que nosotros hicimos una propuesta para enfrentarnos a este equipo, a Móstoles, que sabíamos que venía igual que nosotros, de ganar dos partidos y salió hasta los últimos minutos finales, que tuvieron más efectividad de cara a portería. Este es el deporte de fútbol sala, en dos minutos te puede cambiar toda la historia y en este caso se ha decantado para ellas, pero no quita que hemos trabajado mucho y la verdad que han hecho un partidazo. Nos llevamos con un resultado negativo, pero tenemos que tener unas expectativas altas en cuanto a la competición, que esto está empezando. Sí, bueno, Alcorcón también viene de ganar, viene dos victorias seguidas, que viene de ganar ahora este fin de semana también. Y es un equipo muy duro, ¿no? Un equipo que estructura muy bien de cuatro y que va a venir también a por los tres puntos. Nuestra intención es sumar, ¿vale? Y nuestra intención, sobre todo en casa, va a ser importante y de a por todas. Animamos a la gente a ir al siglo XXI, sí, hemos cosechado una derrota, pero nuestra mentalidad está siempre en conseguir más tres.